Yo creo que se va a escuchar bien Che amigo, ya que es tuyo el copy No me lo pongas Yo ya hablé para que si te lo ponga Ok Y encima lo flashero amigo Sabes que es que no hay pautas Claro, no hay ninguna Pero no hay un This is the big one No se porque no hay pauta Al principio la queríamos hacer con inteligencia artificial Para flashear Ah, el Demen no la ibas a grabar también Nada, el Demen Mames, regonzoso Pero era buena idea Era buena, pero no Imaginate las pautas La otra había un tweet que decía Imaginate las pautas del tema L, I, T, Leire, Leire Duco y un obvio, ya supiste Los del espacio, los de la casa, mami FMK, big one Este party no termina Y en la casa está argentina Ru, jet, king Imposible No fuimos así de equipaje Amiga, tenés 40 segundos Sí, sí, no 40, claro O sea, 5 minutos más de canción No, y encima No, y encima en una Me acuerdo en el grupo de los pibes El Lenzo manda un mensaje Dice No, tiene que haber pauta No sé qué Lo empezamos a descansar Porque dice Porque el Lenzo es re Re pro pauta ¿Viste? Y decía Claro Y el chabón decía No, tiene que haber pauta Guacho ¿Qué me importa Que el tema sea re largo? De última Yo prefiero mil veces Que haya pauta Que esté mi verso No, ¿qué? ¿El hombre? Uh, pero está re bien tuñado De mujer ¿Quién es? Hizo algo conmigo, ¿no? Sí Mirá vos Es que está muy bien editado ¿Rugger? Ah, bueno, igual Ni se parecía Ni se parecía Es el cuarto de tu sobrinita, amigo Este es el cuarto de tu sobrinita, pelotudo ¡Eh! Tiene ocho Tiene dieciocho, gato La puedo insultar todo lo que quiero A mi chica ¿Cómo que tú, chica? Es verdad Amigo, si vamos a jugar al Fortnite Juguemos ahora Que después tengo que cenar con la Turi ¿Qué vas a cenar, boludo? Un sándwich de chorizo colorado, ¿no? Petizo ¿A dónde vamos, hermano? Vamos a la c*** de tu vieja ¿Sabes dónde? Che, ¿dónde están los kamehameha? ¿Qué van a los kamehameha? Yo no lo juegué nunca todavía, amigo Uy, yo tampoco, boludo Vamos a un cruce cremoso Y vamos a llenar de crema A los que nos crucemos Ok Uy, me crucé la Turi No Ah Estás hablando de otra Otra Turi, sí, amigo Un montón de Turi Ah, ok, ok ¿De cuál? Como para saber Turi langosta Ah, la c*** No, en mi pueblo se le llama a esa Regalar la partida Nooo, vos la tenés que meter ahí Es verdad Puto al que la mete Activo hechizo Activo hechizo Un hechizo simple, pero Funcional Uh, ahí ve Apple Eh, Brasil, boludo Cuando fui ahora Con el video Con mi amigo Ronaldinho Eh, cuando fui a la casa Mi mejor amigo Ronaldinho Con el que tenemos Un tema Eh Mi buen amigo El Ronald McDonaldinho Como yo le digo Fui ahí Fui a conocer Al Cristo Redentor Papá Brasil Rio de Janeiro Brasil Ja, ja De Janeiro Ah, re mal chiste Estoy agriando al duco Hola Lit ¿Qué opinas De la separación De Mari y Rushen? Yo opino Que Eh No opino Eh Cada uno Resuelve sus cosas En privado Como es lo correcto Le tengo altas expectativas Al ruime Amigo Ayudemos a Rushen, loco Soy la copia de él Soy la copia de Rushen King Ah, listo No pudiste hacerle eso a mal Hijo de puta Tenías Tenías No, no, no ¿Dónde vamos, gato? Qué tarago Que sos Liti Alberto Te mando un gran saludo Alberto Y te deseo un muy feliz cumple Te voy a dar un consejo Alberto No dejes que nunca nadie te diga Que te dejaron el culo abierto Porque Basta discriminación a los Alberto Hermano Siempre que te quieran decir Alberto Te dejaron el culo abierto Vos lo tenés que mirar fijo Y le tenés que decir A tu mamá Corta la hora Knockout técnico Esa nunca falla Alberto ¿Eh? Consejo de vida ¿Cuándo unéjete con algún chileno? ¿O sos xenófobo? ¿Senófobo qué significa? ¿Que tengo altos senos? ¿O que tu vieja tiene altos senos? La coña Vos empezás a hacer los números Los dedos amor Y yo tengo que ver cuánto coincidimos 3, 2, 1, 3 No ¿Le pegué? Sí ¿Dos? ¿Qué? 4 4 ¿Le estamos pegando? Sí No lo podemos creer 1 No ¿En serio? Me estás mirando No ¿Y te estás viendo acá? 5 No ¿En serio? Sí 2 No, pará ¿En serio? 3 No ¿En serio? 1 No 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 puede ser ¿En serio? Sí ¿Todas? ¿Todas? Te tenés que casar conmigo Mira Mira ¿Eh? Mira ¿No entendés? No, soy un pelotudo ¿Entendés? ¿Tú se te estuve viviendo todo este tiempo? Anda la concha ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo tenías esa? Aguanta ¿Para qué más grande que yo? ¿Qué? 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 ¿Vos tenés 21? Ay, qué mono 26 Es más grande que yo, boludo Bueno, yo te da, boludo ¿Sabés lo que? ¿Tú tenés? Yo tengo 22 Ah, sos un pendejo No, yo estaba O sea, yo no hay pendejo Mi equipo Y bueno, pero por eso Juan, la juventud se lleva Se lleva la victoria Mira, vos tenés dinosaurio, boludo Nosotros teníamos Al Kun, el único que está ahí Más o menos retirado ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¿Está buena, ticla? ¿No? ¿Lo comiste? Me tiré una coca Y te chupo el pene ¿Se escucha? ¿Se escucha? Perdón, hay panda ¿Perdón, por dónde? ¿Perdón, por dónde? ¡Ah! Ahí vamos, ahí Cierrenle el micrófono, el Itt! Eh... El micro del Ittki... Del Ittki, del Ittkila, por favor ¡Eh! Y el de Kun Agüero, también subalo un poco más, boludo ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¿Qué onda, guacho? Tengo un inodoro electrónico ¿Qué onda? ¿Qué mierda hace? ¿Tiene Wi-Fi? ¿O qué es eso? ¿Un miedo que me chupa el culo? Tengo que descubrir ahora qué hace Con este se coge a tu mujer, mirá ¿Te gusta otra gacosa cuando hablás conmigo, amigo? Te estás metiendo el micrófono a la boca What the fuck? Jamás, hermano Me metería nada a la boca A no ser que sea... Una buena pija ¿Qué onda, amigo? Pará, pará Y la silla esta prende luce acá Que me encantaría mostrarles Pero no sé cómo se hace Tengo que elegir... Este, porque es el que está más de moda No creo que sea otro Exacto Una vez Bianca Ah, no, pero... El primer punto fue... ¿Cómo se llama Blanca esta, boludo? Suerte de principio La están descansando, boludo ¿Qué onda? Son unos hijos de puta los de la producción, boludo Amigo, hay... Hay que cagar la piña Era el daltonico, era, boludo El que le puso nombre Uh, que te la clavo, amigo Bueno, mi gente, nosotros tenemos una canción juntos ¿Alguno la conoce? Un aplauso para Enzo, que va a ser papá, guacho No, mentira Es virgen Le presentamos el nuevo cutillo de Nif Kila El mejor del mercado Puede cortar cualquier tipo de cosas ¡Ah! Mi mano es una de ellas Así que si quieres conseguirlo Ya ven ya No tenemos entradas para el show ¿No tienen entradas? No Bueno, ¿cuántas son? Cuatro Cuatro Ah, mal ahí Le damos, le damos, la Sí, ¿verdad? Sí, un tira, un tira Un tira, un tira Un tira, un tira